En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. La Trinchera Agazapate con nosotros, en La Trinchera. Al perro en la mañana, pero no, creo que me volveré a la cama. Y azurrucados, el mundo es diferente, calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados, de esta trinchera no quiero salir. Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos. Nuestro gran operador me hace ruiditos, ¿viste? Para que me dé cuenta que tengo que venir al aire porque yo me cebo. Venga, Aro, amigo, agarraque el programa, son las 17. Este, qué grande. Si no lo tuviéramos al pulpo, al hombre y pulpo. No, no, seríamos mudos. Qué grande, Javi, ¿no? Siempre hay que destacarlo porque si no fuera por él, esta casa no existiría, ¿no? No, tal cual, estaría cerrada por lo menos. Este templo de la información se vendría a pedazos. Yo no sé si no fue el que arregló los ascensores también. ¿Vos arreglaste los ascensores, pulpo? También, me dice que sí. ¿Sabés que algo debió haber tocado? Sí, sí, sí. Ustedes saben... Pero desde ahí, desde la consola. Desde la consola, porque él en la consola maneja... El mundo. Maneja el maletín rojo del presidente de los Estados Unidos. Está igual, está igual. Él fue el que dejó seguramente en default a Rusia esta mañana. También, él dejó en default a Rusia, él hace todo. Pero el otro día con los ascensores fue un tema, ¿no? Pobrecito, yo llegué, les conté. Tú, por Dios. Cuatro días para recuperarme de esa subida de nueve pisos. Fue tremendo, tremendo. Y pobre hombre pulpo, me abre la puerta y yo lo miro y le digo que sea la última. La última vez. El rilo de aire y de voz. Y me miró con pena, con esos ojitos de pena. Por Dios, por Dios. Fue una mañana complicada. Es complicadísimo. Bueno, como siempre en la trinchera, vamos a charlar de todos los temas, de lo que nos está pasando. No me enteré de... Quiero contarles esto, porque por qué no se los voy a contar. También tiene que ver con la vida. Este fin de semana hice un retiro que solemos hacer con Raulo, no juntos. Lo hice separado. Pero qué importante es en la vorágine, en la locura, en esta rueda enloquecida en la que vivimos, tomarnos unos minutos para nosotros, ¿no? Para cada uno. Para nosotros, literalmente para nosotros. Sin duda. Y alejarse de todos los problemas, mirarse para adentro. Pero lo solemos hacer con Raulo, seguramente, si nos escuchan habitualmente, saben, porque lo hemos dicho varias veces, que solemos hacer esta clase de retiros. Este fin de semana me tocó a mí. Qué lindo. ¿Cómo te purifica la cabeza y el alma? Son esas caricias para el alma. Hacen muy bien. Sí, si lo de meterse para adentro, entender desde otra mirada. Entender la vida desde otra mirada. Básicamente, no les vamos a contar mayores detalles, pero imagina a 50 hombres que no se conocen, salvo el grupo de organización. Pero al resto no. Y el grupo de organización no conoce a la mayoría, salvo algunos de los que habrá invitado sus amigos. Imagina, se encuentra tipos hablando de sus cosas y de los problemas del corazón durante tres días. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Es algo fuerte. Es algo fuerte y disruptivo. Siempre pasan cosas distintas y siempre son muy increíbles. Sí, siempre es un fin de semana inolvidable. Es inolvidable. Siempre es inolvidable. Siempre es inolvidable porque pasan cosas que, bueno, para nosotros, desde nuestra mirada, por supuesto, cada uno tendrá la mirada religiosa que quiera tener. Nosotros somos gente de fe, entonces, por lo tanto, obviamente, entendemos que ahí hay otra cosa, ¿no? O hay otra persona. Bueno, nada. Quería contarles esto. ¿Por qué no se los iba a contar? Está muy bien. Por supuesto que sí. Una vez en este programa le íbamos a contar. Tiene que ver con la vida. Creo que tiene más que ver con la vida eso que lo que ocurre en la semana. Y si alguno de los que está del otro lado quiere hacer estos retiros, nos avisa. Ah, por supuesto. Por supuesto. 11, 4, 3, 25, 12, 20. Claro. ¿Ese es el número? Ah, no. Claro. Acá el nuestro. ¿Cómo es el número nuestro? Exactamente. 11, 4, 3, 25, 12, 20. Perfecto. Y les contamos. Bueno, dicho esto, y sin perder más tiempo porque tenemos un montón de cosas para meternos ahora sí que tienen que ver con la realidad nacional e internacional también porque viene cargado. Sí, sí, claro que sí. A la edición nos presentamos, Javi, dale. Y arrancamos juntos. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Recorre lugares únicos a los que siempre querrás volver. Disfruta de las vistas más privilegiadas. Respirá el aire de nuestras montañas y valles y descubrí nuestros sabores. Vení a Tucumán. Te esperamos. Gobierno de Tucumán. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Aupicia Shell, Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Yo inventé la Ruta del Brindis. Y comienza acá en San Juan, con este pistacho. Ella es parte de la Ruta del Brindis. Salud. Conoce más en origensanjuan.com.ar San Juan. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones, aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles, y dos unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra App Balance. Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés, en todos los instrumentos financieros, con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gobu.ar Crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Entre Ríos inspira encuestro. Inspira momentos. Un deseo compartido. Este invierno, inspirate en Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Mujer, ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accedé al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río. Probá sabores increíbles. Navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. Vuelven los Pumas a Jujuy. Vos podés ser parte de la experiencia Puma y vivir toda la adrenalina de este test match como local. 2 de julio, 16 horas. Estadio 23 de agosto. Comprá tus entradas por Tiquetec. Gobierno de Jujuy. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola. Podemos ayudarte. 11.00. 11.00. Ya no sé ni en qué hora vivo, Tubio. ¿Qué hora vivís? Siempre lo mismo. Son las 10.00. 11.00 menos 45.00. Exactamente. 11.00 menos 45.00. Le damos la bienvenida al gran Joaquín Mujica Díaz para entender esta semana política que se avecina, que seguramente será complicada y conflictiva, como siempre, porque esto, señores y señores, es la Argentina. ¿Cómo va, Joaquín? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dice mí? Si vamos a tratar de entender, estamos complicados. Vamos a intentar explicar. Sí, vayamos a vivir juntos para entender esto, ¿no? Yo creo que pongámonos menos complicaciones por delante. Vamos a intentar explicar. Después cada uno verá si puede entender el lío en el que vivimos, digamos. Dios mío. Alberto en Alemania, ¿entiende? Porque alemán no creo que entienda mucho. No, no lo imagino. Estarás mirando la cantidad de pobres que hay en Alemania. Sí, sí, hoy a la mañana, bueno, por la diferencia de horario, se habían arrancado las actividades y me sorprendió una de las fotos que manda a presidencia y es, por decir, el presidente casi con cara de feliz cumpleaños, ¿no? Estaba como contento de estar en Alemania y yo digo, claro, está muy bien porque en Argentina hay un lío tan grande porque, aparte de la interna política que vamos a contar un poquito ahora de qué se trató el fin de semana, también está el vencimiento de los bolos ahora del fin de mes, Guzmán otra vez tambaleando por los cuestionamientos internos, está ahí, la verdad está mucho más tranquilo estar en Alemania hablando incluso de la guerra a estar en Argentina, eso no hay duda. Igual, la verdad. Mientras tanto, las internas acá son tremendas, ¿no? En cuanto a las organizaciones sociales, ¿no? Lo hablábamos, lo anticipamos, viste que yo te lo decía el otro día, o sea, cada día dudo más con relación a la posición de Cristina de que no quiere planes sociales o que se reduzcan. Lo que quiere que se reduzcan es los planes sociales que manejan organizaciones que no son kirchneristas, o sea, ella su ejército lo quiere tener, ¿no? Sí, sí, sin duda, a ver, pasó, en el kirchnerismo dicen algo que es verdad, que dice, pasó ya una semana de ese discurso incendiario de la presidenta, vicepresidenta en Avellaneda y sigue generando repercusiones, ¿por qué? Porque claro, puso en agenda la discusión sobre la administración de los planes sociales y ahí entró en juego el movimiento Vita porque fue el principal apuntado, ¿no? La unidad ejecutora de los planes sociales de la mayoría de los beneficiarios es el movimiento Vita porque básicamente es el movimiento o la organización social más popular del país, la que tiene más gente. Y entonces empezó toda esa discusión que se dio a lo largo de la semana, que tuvo Alberto Fernández espaldando y agradeciendo la tarea que habían hecho durante la pandemia y que este fin de semana tuvo un capítulo quizás más posicionado en lo que tiene que ver con una interna que ya arrastra mucho tiempo, que por ahí la mayoría de la gente, no sé si estaba tan al tanto porque es la interna de la interna o ha sido la interna de la internas, que es la relación que tienen el movimiento Vita y la Cámpora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Esas dos organizaciones políticas, una te diría la más albertista de todas las albertistas, que es el Vita, y otra la más ultracá de todas, más cristinista, que es la Cámpora, se llevan a las patadas, se llevan muy mal, pero desde hace tiempo que se llevan mal. No se llevan mal por los planes sociales, se llevan mal por el territorio, se llevan mal porque se ponen candidatos en los lugares donde cada uno está, para cuando vienen las elecciones, se llevan mal porque no trabajan en conjunto en lo que tiene que ver con la tarea social, de los herederos, de los comedores. Digo, hay dos miradas de cómo ejecutar la gestión muy, muy, muy diferentes. ¿En qué pasó este fin de semana concretamente? Lo que pasó fue que Emilio Pérsico, que es uno de los líderes, el Levita, el más conocido, para la mayoría de la gente, si no lo tiene, si yo le nombro a la persona que no lo tiene físicamente, es un señor medio peladito, pelado con barba, muy larga, que suele usar ciertos pañuelos en el cuello. Ese señor apuntó contra Cristina Kirchner y dijo, es raro que yo no se dé cuenta que se está desgastando yo misma, y está desgastando al gobierno que ella misma creó. Que lo que dijo, la verdad, es que es parte del sentido común y de lo que piensan la mayoría del peronismo. Es decir, Cristina está desgastando su propio gobierno. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de esto, todas las semanas, lo que vemos es que el kirchnerismo habla como desde un lugar que pareciera no ser gobierno. Y a partir de eso, lo que sigue a esa expresión que hizo Pérsico fue la respuesta de quién. El vocero del kirchnerismo más duro a lo largo de toda esta pelea interna, que es el Cuervo Larroque, que hemos hablado mil veces del Cuervo, diciendo concretamente que Pérsico tiene un problema psicológico con Cristina. Y a partir de ahí se dispara una interna nuevamente durante todo el fin de semana, que termina ayer con otro dirigente, con Gildo Norato, que es otro dirigente de la Mesa Nacional, pidiéndole al Arroque que salga del internismo, que aprenda historia, digo, bueno, empiezan las chicanas para todos lados. Así que mientras Alberto está en Alemania, acá en Argentina se arranca una semana donde las dos organizaciones políticas, te diría, de las más importantes que hoy tiene el peronismo adentro del frente de todos, están en un fuego cruzado que nadie sabe de dónde va a terminar, porque realmente no es que se quede un cruce de fin de semana. Esta semana va a haber más, y te digo por qué va a haber más, y los dejo a ustedes. Porque está programada para esta semana, aunque no tiene una fecha clave, una reunión entre el Chino Navarro, que es otro de los líderes, Pérsico y Navarro son los dos líderes, con Máximo Kirchner y con Guado de Pedro, para ver hasta, a ver si la sangre llega al río, o a ver si se frena antes, a ver si hay una tregua, o a ver cómo viene para adelante este campo minado en que está necesitando el peronismo y qué se negocia, digamos, ¿no? Va a ser una reunión importante que, insisto, no tiene todavía fecha, pero que se va a hacer a lo largo de esta semana. Vos sabés que en algún punto, no sé cuáles son tus sensaciones personales, viste, pero a mí, por momentos hay enfado y por momentos pena, y de pronto aparece la rabia, y de pronto aparece la desilusión, porque digo, la pucha, che, tenemos tantos problemas que, ¿cuándo carajo se van a dar cuenta que en este barco estamos nosotros y lo que necesitamos es un proyecto de país y algo en serio, y no su conventillo barato de cuarta de palaciego, pero bueno, nada, qué sé yo. Sí, es una sensación, creo que tenemos la mayoría de los que seguimos en la política, más allá de que muchas veces nos cuesta salirnos de este micromundo, ¿no? Porque uno está metido todo el día en esto de, se hizo esta medida, cuestionaron esto, qué pasó, por qué no se aliñó, ahora de repente aparece el juego cruzado, digo, no hay, la verdad es que el gobierno es muy difícil verlo enfocado en la gestión, porque incluso cuando creés que puede llegar a estar enfocado, que es otro tema que pasó el fin de semana, para ver qué pasaba con el gas hoy, este tema que nos ocupó toda la semana pasada, por las largas colas que había y los cortes que había en todo el país, de repente aparece, que sacaron cargo, dijimos la semana pasada, aparece una discusión entre la Secretaría de Energía, que la controla, el kirchnerismo, y el Ministerio de Transporte, que lo controla el machismo, ¿y qué pasa? Se empiezan a echar culpas entre ellos, entonces ahí es cuando vos decís, bueno, volviendo a lo que decías vos, Gustavo, temas de gestión, fuera de la interna, lo que le interesa a la gente, a un montón de gente que vive de, no es que vive de gas hoy, pero que necesita el gas hoy para su trabajo, público, ya sea productores, camioneros, en fin, está esperando una solución, a ver qué pasa, para que me traigan gas hoy, y en qué deriva eso de una discusión interna sobre quién tiene la responsabilidad dentro del propio gobierno, entonces ahí es cuando yo digo, o termino siempre diciendo en todas las debates, discusiones, café que tenemos con diferentes políticos, es que esta gestión, muchachos, es inviable, pero no es que nosotros lo decimos, lo demuestran ustedes, es inviable, no se pueden poner en acuerdos ni siquiera para traerlas hoy, digo, esa es la complicación. Para ir a comprar naftas, es tremendo. Esa es la sensación, en línea con lo que vos planteabas, Gustavo. Joaquín, estaba pensando también en esta cuestión que hablabas de las reuniones que hubo entre los líderes de la Cámpora, Aguado, Chino Navarro, y estas charlas y demás. A ver, qué va a haber, qué va a haber. Qué va a haber, perdón, qué va a haber. Y me quedé pensando en la reunión que hubo este fin de semana, ¿no? Digo, el hombre, el nombre y el hombre del fin de semana fue Melcolián, ¿no? ¿Eso es un mensaje también o no? Mirá, eso fue extrañísimo, ¿no? Hablamos de la reunión de Melcolián y Cristina Kirchner. Sobre todo fue extraño porque Melcolián es un hombre muy ligado a la oposición, al círculo... Y tres horas estuvieron, no fueron diez minutos en un café en la esquina. Sí, ¿no? Y lo que dijo Melcolián después de la reunión, ¿no? Hay que darle la oportunidad a la gente que cambie. Todo un mensaje en sí mismo. La verdad es que fue un mensaje difícil de decodificar en el gobierno, dentro de la oposición también. ¿Por qué? Porque yo por lo menos lo más concreto del gobierno, lo que vi fue, bueno, ya Cristina está camino a hacer su propia carrera y ya está despegada completamente del gobierno. Y si había algo que faltaba para demostrar eso, aparte del discurso de Avellaneda del lunes pasado, es desarrollar un de Melcolián, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, empiezan a surgir algunas hipótesis de decir ¿pero qué? Cristina quiere entender lo que está pasando en este momento o quiere proyectar una candidatura, ¿no? Y en el medio aparecen algunas voces kirchneristas diciendo tiene que ser, tiene que ser candidata, tiene que jugar el año que viene. Y obviamente saben que la proyección de cualquier candidatura presidencial lleva adherida la proyección de, no solamente un plan económico, sino de un escenario económico. Es decir, si yo gano las elecciones, ¿con qué me encuentro el año que viene? Me parece que también tiene que ver con eso la reunión con Bencolián y, más allá de que sea o no sea candidata Cristina, con ver qué viene para adelante en la Argentina, en la situación que está ahora. Pero bueno, no dejó de generar en el peronismo ciertas dudas o cierta incertidumbre sobre lo que va a hacer Cristina. Algunos dicen que la clave va a ser qué pasan las elecciones en Brasil. Si Lula puede o no ser presidente nuevamente. Si Lula puede ser presidente nuevamente, es decir, si hay una señal hacia un sector más de centro izquierda en el sur de América Latina, ojo que quizás anime la expresidenta jugada del año que viene. Para mí, hoy en día, lo más lógico, Raúl, y lo que viene alimentando la mayoría de todo el arco oficialista, de los dos costados, digamos, del kirchnerismo y del albertismo, es que Cristina el año que viene va a ser candidata a Senadora para por la provincia de Buenos Aires, y que ese es el caminito más lógico. Pero no hay que descartar nada. Y al mismo tiempo, me parece a mí, esta es una percepción, está basado en lo que creo y no en lo que leo, te diría. Pero me parece, tengo la sensación que la oposición no tiene su candidato instalado y con fuerza en Provincia de Buenos Aires. Y Cristina sabés que tiene una base del 30% seguro en la provincia de Buenos Aires, digo yo. Y eso puede generar ruidos también, ¿no? Porque terminás dejando la provincia de lado, hablo desde la oposición, digo, puede ser complicado también. Sí, sí, sin duda, me parece que todavía, a ver, si yo falta mucho tiempo, todavía no está saldada la discusión en el Junto Apurrecano sobre quién va a ser el candidato del año que viene. Y debería ser rápido, ¿no? Debería ser rápido. Yo creo que ahí la discusión también está sobre si van juntos o no en la Unión Cívica Radical y el Pro, sobre si Manes finalmente va a decidir jugar en la provincia de Buenos Aires. O sea, claro. Si se la hacen fácil o más difícil. Y la oposición es capaz de hacerse la fácil. O sea, qué cosa. Dios mío. A ver, ojo que también en el kirchnerismo miran con atención, con mucha atención lo que hace la oposición, porque básicamente depende del candidato que tengan enfrente si es más viable o menos viable y ganar una elección. ¿Por qué? Porque saben que el radicalismo va a jugar una elección importante en el interior. Sí, o sea, no es el radicalismo de otro tiempo. El radicalismo ha dado muestras claras de que en el interior de la provincia, en la séptima, en la segunda, en la quinta sección electoral, ha estado bien parado, que tiene algunos nombres, como en este caso, como Manes, que, digo, si vas junto con el PRO, pueden generar una elección muy pareja. Más allá de que esté Cristina jugando. Porque lo que se imaginan todos en el peronismo es Cristina encabezando la boleta como senadora por la provincia de Buenos Aires. Y después ahí está un poco también la duda de qué va a pasar con la gobernación. La realidad es que Axel Kicillof, por lo que me dicen a mí, quiere ser candidato a gobernador nuevamente, quiere defender su gestión y jugarse por cuatro años más. Por detrás de él están impulsando el propio Máximo Kirchner, la idea de que sea Martín Zaurral el candidato a gobernador. Y ahí se ata un poco a la suposición de que Axel podría ser candidato a presidencial. En definitiva, ¿qué te dicen en el kirchnerismo? Todo, 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 ¿de qué depende? De la que tiene la lapicera. ¿Quién es la que tiene la lapicera? Cristina Kirchner. O sea, si, por más de que Axel quiera ser candidato a gobernador, si Cristina le dice, mira, Axel, vos tenés que jugar a ser candidato a presidente en una interna del peronismo, va a ser candidato a presidente aún sabiendo que puede perder. Claro. Ella pide a los demás que usan la lapicera, pero parece que la única lapicera que tiene tinta es la de ella. Por lo menos la que funciona, sí, sí. Joaquín, querido. La lapicera la tiene un poquito, ¿sabes? La tiene un poquito. Y en la provincia de Buenos Aires, no tengan dudas, chicos, la única que tiene la lapicera de verdad es Cristina Kirchner. Querido amigo, la seguimos en la semana. Abrazo grande. Que tengan buena semana. Joaquín Mujica Díaz, nuestro analista político, 10 y 32, estás en La Trinchera. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado, volvería un día, a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería, un día a darte las gracias, porque cada uno da, lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, 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 todo se transforma. La Trinchera, por Ecomedios.com Se cayeron mis creencias por el suelo, como papeles pisados, El francés me suena como el arameo, y París desencajado, el futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo, yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno, No puede ser que estés tan sola, no puede ser que estés tan sola, con lo buena que estás, yo podría estar 50 horas, 10 y 37 en la mañana, otro día, atención, te vamos a contar algo que nunca te contábamos, es un quilombo el Centro Porteño, uy, perdón, 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 corten Pellegrini, Corrientes, Mano al Norte, ahí está llegando la policía, bueno, aparentemente la intención es cortar el Metrobús, cortar la 9 de Julio, la policía por el momento está impidiendo que se corte el Metrobús, pero bueno, hay un poco de tensión allí en los alrededores del Obelisco, nosotros ubicados, muy cerca de allí, estamos a metros nada más del Obelisco, aquí en Ecomedios, bueno, Pellegrini y Corrientes en este momento totalmente cortada, y esto genera por supuesto un verdadero caos de tránsito allí en la zona, por lo que se ve en las banderas son de la agrupación de Castells, que están ahí, no son tantos, pero están intentando cortar, que hasta ahora funciona con normalidad, el Metrobús veremos cómo reacciona la policía en ese aspecto, la idea es que siga funcionando. Siempre sumando, ¿no? Sí, siempre sumando. Sí, de propuestas coherentes. bueno, ahí está los gritos con una bandera, bueno, ahí está. Está grande Castells, ¿eh? Sí. El otro día un amigo que tiene un bar en la Avenida de Mayo, mientras estaba el piquete sobre la 9 de julio, él estaba con unos amigos tomando vino en el bar. Castells. Sí, coordinando todo desde... Portelias por no estar. Desde el barcito, mirando todo de lejos, con un buen platito de comida caliente, vinito, estos son nuestros dirigentes. Qué bárbaro. Estos son nuestros dirigentes. que es humo, ¿no? Ahora lo ves ahí con un megáfono, al oído. sí, sí. Es humo, es humo. En este momento, te aseguro, debe haber cienes mucho. Sí, sí, son más las banderas que la gente. Son más las banderas que la gente. No llegan ni a ser, 80 personas con toda la... sí, sí. Hay más policía que manifestante que vienen a hacer ruido, a molestar, a generarte a vos, que tenés que mover de un lado para el otro. A generarte problemas, a complicarte la vida, porque, bueno, esto les gusta, ¿no? Generar un quilombo en el centro para que periodísticamente los enfoquemos. Y uno dirá, bueno, ¿por qué los enfocan? Bueno, porque es parte del trabajo periodístico. Si te cortan dos avenidas... Sí, no están cortando una avenida en Villalú. Claro, 9 de julio, y corriente, y te cortan, y te generan un quilombo bárbaro, por supuesto que periodísticamente hay que contarlo, porque es un servicio. Ellos, bueno, yo tengo el poder, tengo el poder de cortarte, tengo el poder, ¿no? Algún día, pero la justicia es la que no veo que actúe en estas circunstancias. Tiene que haber fiscales, tiene que haber jueces, tienen que haber hombres y mujeres de la ley, que ante esto que estamos mostrando en este momento, lleguen al lugar, levanten las actas correspondientes. ¿Quién es el líder de esto? Bueno, Castel, ¿y quién más? Bueno, señores, ustedes están procesados. Claro, esto no se... Esto es ilegal. A ver si entendemos. No, el derecho a la protesta está garantizado. El derecho a la protesta está garantizado dentro de un cierto marco. Sí, con criterio. O sea... Fijate la imagen que estamos viendo en TN acá, ¿no? Desde el obelisco se ve como ya el caos de tránsito es enorme por 50 tipos. 50 personas. El metrobús sigue funcionando, pero el caos que se genera en las arterias es esto de... Desde el obelisco hasta Constitución hay un quilombo desmadrado. Se genera un caos enorme. Adentro de esos autos hay gente que va a laburar. Claro. Hay gente que está enferma y va al médico. Hay gente que va a ver a un enfermo. Hay gente que tiene que ir hasta Aeroparque porque se le va el avión. Exactamente. Hay gente que... Laburante. Ponele lo que quieras. La vida se llama. Y 50 tipos que, más allá del eje de la discusión, porque evidentemente que estamos en crisis, ya lo sabemos, que la guita no alcanza, ya lo sabemos, no nos alcanza a todos, a algunos les alcanza menos, obviamente. Están estos tipos que lucran con la pobreza, lucran con la necesidad de la gente, promueven de alguna manera que haya más pobres, que les sacan un porcentaje de los planes sociales. Estos son las lacras que te llevan como ganado, a la 9 de julio te suben a micro y hacen que vos cortes las calles, para que ellos tengan poder de negociación, para seguir cobrando la guita que les sacan a los pobres y ser más ricos que muchos de los ricos. Es un enorme círculo vicioso. La verdad que es una bronca absoluta. Absolutamente. Aparte, se hace tan cotidiano que parece hasta normal. ¿Cuál es el corte de hoy? Y creo que deberíamos entrar a razones. Esto no se puede hacer. No te pueden cortar las calles. Sucede hace 30 años y entonces parece normal. Y ellos confunden, porque siguen, no, el derecho a la protesta. Son dos cosas distintas. Vos podés protestar en una plaza, se puede coordinar con las autoridades, va a haber una determinada movilización de tal lado a tal lado, a tal hora, empieza tal hora, termina tal otra, pido autorización para estar allí, te lo tienen que dar. Bueno, muy bien. Ahora, vos no podés cortar cuando se te cante la gana, el tiempo que se te cante la gana, y que no te corte el otro. Porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Además, vos tenés derecho de protestar. Lo que no tenés derecho es joderle la vida a los demás. Tal cual. Lo que plantean, yo ayer escuchaba un colega que planteaba algo que me parece que es para discutir. Viste que ayer se dieron cortes que tienen que ver con el aniversario de la muerte de Costequís Santilla y Nueva Llanera, todo esto, ¿te acordás de 2001? Sí, bueno, 20 años han pasado. Que ese país desarmado que subimos hace 20 años. Bueno, esas se cumplieron 20 años y coincidió esta marcha con el día domingo. Sí. Un colega planteaba que debería repartirse los 52 fines de semana para que la gente proteste durante los fines de semana. Y le hacía un reportaje a uno que estaba ahí en Avellaneda y le decía el problema es que si nosotros cortamos hoy, evitamos que la gente vaya de paseo. Si nosotros cortamos el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, evitamos que la gente vaya a trabajar. Y ahí vienen ustedes. O sea, ¿la culpa era del periodismo que iba a entrar? Siempre. En este país ridículo. Es extraordinario. La culpa la tiene el periodista. Es extraordinario. Es algo. Porque ustedes hacen interpretaciones estúpidas. Sí, sí, sí. Estúpidas. El periodismo va a ir a cubrir una marcha el lunes, el martes, el miércoles, los jueves y viernes, el sábado y el domingo. De hecho el tipo le decía, escúcheme, hoy es domingo y estoy hablando con usted. No, nosotros, a ver, estamos ahí el 31 de diciembre, el 25 de diciembre, en Navidad, en el año nuevo, en el día de laburo, en el año de trabajo. Estamos siempre ahí. O sea, esas interpretaciones estúpidas que hacen ellos, para tratar de justificar tontamente, estúpidamente, inmoralmente, la barbaridad que hacen ellos, que es joderle la vida a los demás. ¿Entendés? Aparte, ahí vienen ustedes, no vienen ustedes. Eh, no, porque hicimos cuatro cortes y vinieron a dos. Pero, ¿qué te crees? Se lo respondió con soberbia, si no, no vendrían ustedes. El tipo le dijo, escúchame, hoy es domingo y estoy hablando con vos. Le dijo, o sea, vine. Pero, yo te entiendo, es un número fuerte lo que pasó con Contesky y Santellana hace 20 años. Sí, sí, por supuesto. Es disruptivo. Lo que vos quieras, evidentemente, cayó un gobierno hace 20 años. Uf, ¿qué te parece? Ahora, yo insisto en esto, podés hacer el acto. Vos fijate, ¿no? Claro, si yo corto un carril y dejo que la gente pase por un costadito, el periodismo no va a venir. No, no van a venir, porque yo tengo que cortar todo. Sí, sí, sí. Así vienen y muestran. Que la cola sigue. Que nosotros somos poderosos. La cola tiene que llegar a plata, ¿viste? Nosotros somos poderosos y podemos joder a todos. Es algo de un grado de... Que insisto, por supuesto, vos vas a escuchar a los políticos de arriba. Este es el periodismo, siempre la culpa la tenemos nosotros. Ahora, insisto con esto. Échenos las culpas que a mí me rebota. Échame la culpa. No pasa nada, porque realmente no pasa nada. Que vos, que estos estúpidos le echen la culpa al periodismo, no pasa nada. No va a cambiar nada. A ver, la justicia. Sí, sí. Si este corte, el de ahora, o el de ayer, el del puente, o el que vos quieras, está programado y tiene una cierta lógica para que puedan protestar los que tienen ganas de protestar y puedan circular los que tienen derecho constitucional de circular, todo bien. Ahora, vos hacés la que vos querés, vos te tenés que terminar procesado. Es así de claro. No, no, por supuesto, por supuesto. En 10 y 46, en la mañana. En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, como llora Chabela. La trinchera AM1220. La trinchera AM1220. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad, podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. 10 y 48 en la semana, la bienvenida Alejandra Groba, nuestra columnista en campo. ¿Cómo va Alegría? Buena semana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos otra mala. ¿Otra mala? Parece que hablará del campo esta mujer. Que lo tiró. Parecés argentina, Groba, es algo increíble. No sé qué hacer. O sea, ya voy a encontrar algún tema así simpático. El día que tengas una noticia buena del campo, vení que hacemos un programa especial. Dale. Hacemos todo el programa. Claro, tal cual. Bueno, pero en este caso puntualmente, porque en el 99,9% de los casos los problemas los generan los políticos. Pero en este caso es la naturaleza, ¿no? No está lloviendo. Es una zona importante. San Pedro, digamos. San Pedro, San Pedro, San Pedro. Evidentemente no es peronista. Bueno, pongámonos en serio. Por favor. Te hacemos reír, amiga. Vos sabés que es parte de nuestra función en la vida, hacerte sonreír. Esperemos que la gente también se ríe. Yo me divierto. Bueno. Bueno, ahora para luego. No llueve, hace como un mes que no llueve y entonces los cultivos, normalmente el trigo está sin poder sembrarse. Falta humedad superficial y entonces eso hace que las máquinas sembradoras no puedan clavarse bien en la tierra. Y entonces ahí depende de la situación de cada zona. En algunas están esperando a ver si cae algo de agua ahora antes del 4 o 5 de julio. En otras están descartando ya que sirve porque es demasiada el agua que falta. Bueno, en total hay medio millón de hectáreas que se iban a sembrar y todavía no se sembraron. Pero es muy complicada la situación. Y vos decías en un momento... Que esto no pasa desde hace 14 años. Desde hace 14 años. La otra sequía que impactó así es la de 2008, que fue feroz, que también no había agua para los animales en los campos. Así que los liquidaron. Ahí hubo mucha carne, pero después se perdió el 20% del rodeo porque encima tampoco había rentabilidad como para llevar a los animales muy lejos, o sea, a lugares con agua. Bueno, desde esa sequía que fue feroz para la agricultura y la ganadería, hasta hoy no había una igual con tanta falta de humedad en los suelos como hay ahora. Así que está en riesgo eso. Escuchaba esta mañana que no me acuerdo exactamente la cantidad de milímetros que debería llover durante el mes de junio, pero imaginate que si deberían llover 200, estando hoy a 27 de junio, habían llovido 2. Digo, está cambiando el clima evidentemente. Y bueno, eso hace mucho más complejo. Y se hablaba que no va a llover, por lo menos con la intensidad necesaria, hasta primeros días de junio, julio. Se hablaba de 7, 8, 9 inclusive. Incluso hay dudas sobre si esa agua va a alcanzar a paliar todo lo que no llovió. Y lo que le pasa al trigo es que si no se siembra antes del 10, 12 de julio, en la zona núcleo, la zona central del país que es la más productiva, ahí ya es como que los rendimientos que podés esperar después van cayendo en picada. Entonces es importante, sería importante que llueva antes de esa fecha, para que tenga chances ese trigo. Pero está difícil, ahora, hoy como vemos el día, que se nubla un poquito, que sale el solcito, la zona no promete ningún agua importante. Exacto. Y con relación al tema gasoil, ¿alguna novedad o seguimos igual? Con el gasoil seguimos igual. No vi demasiadas más protestas. Sí entró mucho trigo, decían, en la zona de Rosario, como que se vendió, como que llegó ahí trigo del viejo, digamos. Pero no he visto más novedades, digamos, temas nuevos. Estuvo la promesa esa del ministro Domínguez de que iban a entrar a llegar los tres barcos. Y esos tres barcos, sí. Y ahí estamos. No vi, más allá de que sí en algunas, por ejemplo, sí Nestlé dijo que estaba teniendo muchos problemas para recoger, para hacer sus productos. Y Nestlé es muy importante, ¿no? Como una láctea. Pero más allá, es como más de lo mismo, digamos, por lo que vi hasta el momento. Sí, sí. Ale, querida, la seguimos mañana. Beso grande. ¿Ale? ¿Se nos fue? Se fue. Bueno, se ve que... Desapareció. Empezó a llover, empezó a llover. Empezó a llover y se fue contenta. Rarios y centellas, Batman. 10 y 53 en la mañana. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad, podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. Que no puede más Hablé y di que el amor solo miente para decir una verdad mayor. No es el amor, no es el amor, no es el amor para recaudar ventajas. Vienes de aquí, en el amor, no es el amor, no es el amor, no es el amor, no es el amor. Y cuéntamelo todo de la manera menos sutil, menos sutil, ni amén. En él, como si fuera nadie. 10 y 55, ya estamos terminando la primera hora del programa, estamos a punto de arrancar la segunda, en un ratito nos contactaremos como siempre con la querida Gaby Guerrero para que nos cuente un poquito de qué va a tratar su columna y con quién vamos a charlar. Seguramente como siempre, muy pero muy interesante. Mientras tanto, la tensión puesta en otro de los temas que vamos a encargar en la segunda hora, seguramente con nuestro columnista Juan Manuel Barca en temas económicos, porque hay nuevas medidas del Banco Central, el gobierno endureció el control de las importaciones para frenar la salida de dólares, están a los manotazos. Sí, a veces frenar la salida de dólares implica que aumente. A ver, las grandes empresas importadoras enfrentarán nuevos controles y restricciones en el mercado de cambios, el Banco Central puso en marcha nuevas medidas para restringir la salida de dólares por el pago de importaciones, luego de una reunión del directorio que se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana, la autoridad monetaria publicó una serie de modificaciones sobre la norma exterior y cambios, el foco está puesto en las grandes empresas importadoras que enfrentarán más controles y restricciones. Lo hizo a través de la comunicación A7532, que cambió el sistema de financiación de importaciones. Hasta el 30 de septiembre, las empresas deberán buscar financiamiento para poder adquirir insumos del exterior cuando superen hasta un 105% del total importado durante el año anterior, medido, por supuesto, en dólares. Recordemos que Melina Navarro Manfredi nos contaba la semana pasada que las reservas de dólares del central habían traspasado los 40.000 millones, digo, 38.000 y pico fue lo último que había, que pasa a ser un grave problema. Un grave problema, o sea, no tenemos reservas. No tenemos reservas. 10 y 57, dale. Seguimos informando desde la trinchera hasta las 12 con Gustavo Tubio. 10 y 58 en la mañana, la bienvenida a Gaby Guerrero. ¿Cómo va, Gavita? Buen día. ¿Estás? No te escuchamos, amor. ¿Será que estarás muteada? No, me escuchan. Ahora sí. ¿Cómo están? Ah, me parece que la garganta todavía no se ha recuperado, ¿no? No, no, tremendo, tremendo porque ahora, aparte de la garganta, es una congestión bruta, pero bruta. Menos mal, Gaby, que está saliendo por Zoom porque estaría diciéndote, no, esa no es. No, no, esa no es, Gaby. Pero soy yo. Pero bueno, nada. Qué molesto que sea. Sí, duro, nos sabemos. Estos son dos semanas. Bueno, vos ya venís arrastrando una y ahora estás en la segunda. Y ahora estoy en esta. O sea, recién estaban hablando de una disposición del Banco Central que terminaba con 32, el número. Sí, 7.532, creo. ¿Queron que hay que jugar a la quiniela? Sí. El 32 es el dinero, muchachos. Mirá vos, justo. La plata es el 32. Bueno, esperaron a que la resolución sea esta para... Para encarar. Para usar este número, sí, sí. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, amiguita, ¿qué tenés para hoy? Hoy también tengo... Todo lo lindo que tenés siempre. Vamos a variar un poquito el tema, pero siguiendo con esta línea de mujeres emprendedoras que creo que le pueden dar ideas a otras personas para arrancar. Totalmente. Vamos a hablar con alguien que para mí es, dejando de lado que es la mejor en lo suyo, pero ella ama lo que hace, o sea, no es un oficio, ella ama, es una profesión lo que hace. Y Blanquita, que ahora vamos a hablar con ella, es especialista en manos y pies. Es decir, manicuría y pedicuría y belleza, por supuesto. Es una de las mejores que hay, yo creo que es la mejor. Y claro, ella empezó su profesión a domicilio. Y un día quiso poner un local y lo logró. ¿Y qué pasó a los pocos años de ponerse... Pandemia, ¿no? Pandemia. Pandemia. Pero pandemia. La bendita pandemia. Pero bueno, es una de las mujeres que a mí me gusta destacar porque ella ama su profesión. Y no baja los brazos. El tema es no bajar los brazos, no entregarse. No, no bajar los brazos. Bueno, esto es... No bajar los brazos a pesar de todas las adversidades que te puede provocar algo como esto. Si bien hoy está muy de moda y vemos espas de manos y pies por todos lados, Blanca es una remadora desde hace muchísimos años y una pionera en esto. Desde ya sus clientas son las mujeres más reconocidas de la sociedad argentina, entre actores, actrices, empresarias. Y la verdad que la luchó, la luchó hace mucho tiempo y vale la pena reconocerlo y que ella también nos cuente un poquito su historia. La vamos a conocer después de esta tanda. Vamos a escuchar ahora las noticias de comedios. Nos informamos un poquito, nos vendemos un poquito y después conocemos la historia. Pongamos las somitas en remojo. Dale, enseguida. Ahorita a las 11 en punto de las noticias de comedios y arrancamos con toda la segunda hora. De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En la trinchera. Con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. El cielo está nublado en Buenos Aires. La temperatura actual 9 grados 8 décimas. Humedad 72%. Títulos de las 11 de la mañana. En el G7, Fernández pidió el cese de hostilidades en Ucrania y una nueva arquitectura financiera. El monetario, luego de agradecer la invitación al foro, hizo eje en el conflicto bélico en Ucrania y en una necesidad de remodelación del sistema financiero para que los esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad. Internacionales. Acosado por las protestas y el Congreso, Lazo redujo el precio de los combustibles. Mientras el Congreso debate la posibilidad de destituir al mandatario, al que un sector de la oposición considera el responsable de la grave crisis política y conmoción interna, el gobierno cedió a una reducción de 10 centavos de dólar que deja el precio del diésel en un dólar con 80 y el de la gasolina corriente en 2,45. Encuentran en Marte un antiguo lago favorable para la vida. Los investigadores creen que el agua fluyó en esta zona del planeta rojo hasta hace unos 2.500 millones de años. Aunque ahora la zona es seca, el lago que se encontraba en ese lugar podría albergar vidas, según señaló una investigadora. Deportes, tenis, la lluvia interrumpió la actividad en Wimbledon con un argentino en cancha. El clima paró la acción en la cancha 6 cuando transcurría exactamente media hora del partido que disputaban el argentino Tomás Echeverry con el francés Hugo Humbert, en el que el platense de 22 años perdía 4 a 3 en el primer set. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura actual 9 grados ocho décimas, humedad 72%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asóciate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP Número 11 79 24 Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Te despertás, desayunás algo rico, agarrás la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Seguimos en la trinchera. Estamos en la segunda hora. Con la conducción de Gustavo Tubio. Y arrancamos la segunda hora siempre de esta manera, ¿no? Mostrándoles historias que suman, que motivan, que enriquecen. Inspiran. Que inspiran. Por eso le damos nuevamente la bienvenida a Gaby Guerrero para que nos presente a nuestra invitada de hoy. Gaby. ¿Gaby? No te escuchamos, amor. No sé si estás muteada. Estoy acá. Ahora sí. Ahora perfecto. Nada, tengo el placer de presentar a una persona a la que admiro por su fuerza, por su valentía, por su energía, porque siempre que vas a su lugar, a su espacio hermoso, te atiende con una amorosidad incomparable. Buena profesional, excelente profesional. Les aviso, chicos, que también atiende a hombres, ¿eh? Así que es muy importante tener las manos muy prolijitas. Bueno, vamos a presentarle a ella y que nos cuente un poquito su historia. Blanquita Esteche, bienvenida a La Trinchera. Te saludamos Gustavo Tubio, Raúl O. Vázquez y yo, Gabriela Guerrero. ¿Cómo estás, Blanqui? Buen día, ¿cómo están? Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias por la invitación. Y me encanta contar un poco porque veo que es un poco de inspiración a todo. Y creo que somos en este mundo de emprender que no es nada fácil, ¿no? Nunca dejar de emprender, nunca dejar de soñar y no bajar los brazos a pesar de los golpes, ¿no? Sí, totalmente. Por eso hay que... Es una fortaleza particular la gente que emprendemos. Así que más tan difícil que siempre estamos como la regla cambiando todo el tiempo, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que ya uno nace con eso y es difícil como claudicar, ¿no? Así que nada, a mí me encanta lo que hago y creo que disfruto mucho con eso. Me gusta que te pregunte Gaby porque Gaby es la que más te conoce a fondo, entonces para que sea más rica la charla. Gaby, dale. Dale. Blanquita, bueno, nada, a mí me encantaría que cuentes un poco porque yo siempre te conocí como esa mujer que no para de trabajar y siempre buscando la excelencia, de verdad. Ella busca los mejores productos, la mejor atención. Y en un momento, cuando todavía acá no era moda ni nadie ponía un local de manos y pies, a vos se te ocurrió poner ese hermoso local que tenés en Olleros y Libertador. Contame cómo fue ese inicio, porque vos atendías a domicilio, ¿verdad? Sí, yo hace muchos, muchos años, hace más de 20, hacía domicilio, después en un tiempo trabajé en Telefe, la idea, por ahí en realidad. Después tuve a los chicos y hice mucho, muchos años, este, domicilio. Y la verdad que cuando los chicos crecieron dije, la verdad que siempre fue como el espíritu de mí a ver qué podía hacer, ¿no? Cómo emprender y todo. Y la verdad que cuando empecé dije, por esto no hay muchas cosas, porque ya había muchos peluqueros, haciendo cosas, había muchas estrellas en realidad, muchos profesionales súper exitosos, y era como el tema de manos y pies, era como un accesorio, creo que lo hablamos alguna vez, Gaby, de este tema. Y dije, bueno, pero ¿por qué no? Si las manos y los pies es algo que representa mucho a una persona, creo que a un hombre, a una mujer, creo que uno habla mucho con las manos, ¿no? Entonces, para mí es como era fundamental, era una cosa importante, ¿no? Un accesorio más de la belleza, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando vos estudiás un poquito el tema de presentación y de cómo encarar la vida a nivel profesional o a nivel evento, es fundamental la prolijidad de las manos. O sea, habla muy bien de la persona tener muy bien las manos, y bueno, las mujeres que usamos andalias y mostramos un poquito más, también los pies. Es algo que la gente no toma dimensión, pero aparte de, dejando de lado la parte higiénica, que es muy importante el lavado de manos y tener bien las uñas, la prolijidad y la pulcritud, ¿no? Y de eso también se trata, habla mucho de la imagen de una persona cuando se presenta a un lugar. No, por supuesto, yo creo, mirá, hace muchos años, ahora es como, por sí, es como una moda, ¿no? Pero cuando yo empecé hace más de 20 años, era una cosa que no existía, ¿no? Era la persona que era absolutamente impecable, lo hacía, y no era una cosa que era muy conocida, ¿no? Pero bueno. Ahora, Blanca, nos contaba Gaby, ¿no? Que, por supuesto, vos sos una emprendedora y una creadora y fundadora de todo esto, eso está muy, pero muy claro. Y en un momento llegó el tsunami, ¿no? El tsunami de cerrar las peluquerías, los centros de estética, bueno. Y en ese, ¿cómo pudiste salir adelante? Porque me imagino que, este, ahí te dan ganas de bajar los brazos, ¿no? Fue durísimo, este, así que fue durísimo eso, alguna vez creo que lo hablamos con Gaby, fue durísimo porque era como volver, y eso es lo que tenemos, yo creo que las emprendedoras y emprendedores somos sobrevivientes, ¿no? Uno vuelve a ser, este, más en un tiempo, vuelve a ser como domicilio, o sea, yo soy una persona que puedo bajar en un lugar y subir de vuelta, uno creo que lo que tiene que ver con eso, te digo, el ser sobreviviente, ¿no? Es importante eso. Es durísimo, pero es como siempre estamos aquí. Volver a empezar, ¿no? Exacto, siempre volver a empezar, como dice Alejandro Lerno. Eso tiene, exacto, y este, el emprendedor es así, es como un día estás en un lugar y tenés que pensar que el otro día puede cambiar todo, no, es difícil, es duro esa parte. Gaby. No, es duro y aparte Blanquita se anima a más, ¿viste? Blanquita es el desafío constante. Ahora ya son dos locales, ¿verdad Blanquita? Contanos un poquito de tu nuevo local. Sí, 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 así que abrí otro en Libertador y Tagle, que es una, realmente lo hice, creo que cuando lo cuento es como al salir, todavía no estábamos teniendo la pandemia y yo dije, bueno, voy a hacer, y cuando le dije a la gente, la gente me mirá como diciendo estás totalmente loca, así que, y la verdad, dentro de todo, tenemos como mucho, no sé, intuición o cosas, ¿no? Y bueno, y volver a empezar de vuelta y con más ganas todavía, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso y nunca bajar los brazos y seguir adelante, ¿no? O sea, a todos nos pasa un poco, pero bueno, yo soy así, soy hasta, a veces digo, soy bastante kamikaze para muchas cosas. ¿Blanca? Sí. Perdóname, Raúl Baje, te saludo, ¿cómo te va? Sí. Vos sabés que, nada, recién hablabas de la pandemia y obviamente cuando llegó la pandemia a todos y sobre todo a los emprendedores, a la gente que tenía empleados y demás, los destruyó, los dejó en la calle y le generó una enorme angustia a todos. Pero después de la pandemia, vos me estás diciendo que estás abriendo un nuevo local. Digo, esa testarudez por crecer y por ser mejor, digo, sigue siendo complicado con un país entre comillas normal, digo, saliendo de la pandemia, digo, tenés cargas sociales, tenés alquiler, tenés un montón de cuestiones que me imagino que en el día a día debe ser complejo, ¿no? No, 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 realmente, realmente es complejo, muy duro, es como decir, hay que ser muy testaduda para hacerlo y más, habría otro local también en la zona norte, lo tuve que cerrar, pero no porque me haya ido más y realmente no lo podía más, soy una sola persona y manejando era como complicado, difícil. Sí, pero bueno, a no bajar los brazos yo creo que tiene que ver mucho también con eso y también yo también trabajo y entiendo a la gente, ¿no? Están abajo también es importante. Entonces también la gente no te deja bajar los brazos porque a veces, mira, yo empecé muy de abajo, entonces entiendo mucho la gente que trabaja conmigo, no es que miro a otro lugar, no miro en lo más cercano porque empecé de ahí abajo, sé dónde es ahí, entonces eso también te cambia mucho la visión hacia el trabajo, ¿no? Porque uno lo mira con un montón de cosas, no sé, yo con compasión mucho más a veces no me juega tan a favor, pero prefiero hacer eso antes de que ser otra persona, ¿no? Les pregunto a las dos, ¿no? Porque evidentemente yo lo que estoy notando, Gaby y Blanquita, estoy notando que la gente necesita volver a la vida como antes, ¿no? Necesita volver a una fiesta, necesita volver a una reunión, necesita esto que decía Blanca recién, necesita volver a verse bien, mirarse un espejo y quererse, y esto es fundamental porque digo, la pandemia hasta eso nos sacó, las ganas de estar bien en lo físico, vestirnos bien, qué sé yo, por supuesto no hay guita, ya lo sabemos, pero digo, hay que empujar esa necesidad para adelante, ¿no? Porque es importante, se pueden conseguir muchas cosas, primero si uno se ve bien, ¿no? Esto es claro. No, pero totalmente, yo creo que las manos y los pies, o con el pelo, tiene que ver mucho más, no solo el mostrar, me parece que es para uno, es un vivo para uno, yo trato cuando vienen a mi lugar, lo que sientan es que son atendidas y cuidadas, y que vienen y se van contentas, o con las manos y los pies bien, o sea, creo que cada vez yo apunto que la gente lo haga para uno, no tanto para, ideal para una ciencia también, no por supuesto verse bien, pero también uno, con lo difícil que es el día a día, digo, venir a un lugar que se traten bien, y te hagan un servicio increíble, y la verdad que estés contento, yo creo que trato de cuando viene a mi espacio, que eso, digamos, se lleve, ¿no? O sea, el buen trato, lo profesional que trabajamos, eso es que cuido muchísimo ese detalle, ¿no? Que uno se sienta bien cuando viene a mi lugar, un café, o la charla, todos lo tenemos difícil, pero si lo hacemos más fácil, yo creo que es más agradable para todos, ¿no? No, totalmente, y te digo que lo logra Blanquita, porque no es solo el cafecito, es el tecito, es la charla, es ella que es muy afectuosa, y te cuento algo, Gustavo, que es muy importante, sobre todo las mujeres, que a lo mejor usamos un poquito más de productos como la lavandina y el alcohol, las manos fueron muy perjudicadas. Ah, claro, sí, se te queman. O sea, que también hay que llamar atención a eso, tener en cuenta la piel, y Blanquita, ¿algún tip para cuidarnos las manos? Porque seguimos con el alcohol en gel, en algunos casos también seguimos con la lavandina, este, ¿cómo podemos hacer para que esa piel no te quede tan seca? Exactamente. Mira, yo recomiendo mucho, esto es muy simple y todo lo que tenemos en nuestras casas, y es muy simple y es muy barato, ¿no? Ahora, un poco de azúcar, un poco de aceite que tengamos en nuestras casas, hacemos un exfoliado profundo y nos ponemos cualquier crema que tenemos a la noche cuando terminamos de hacer nuestra espalda, ¿no? Eso también mantiene un montón, y hay una cosa muy simple que es el aceite, el aceite de almendras, que es una cosa que se consigue en cualquier detalle, a uno se lo pone en las manos y la verdad que cambia un montón. Algo tan simple, no hace falta, cosa costosa para hacer esos tratamientos, y la verdad que hace mucha falta en las manos. Blanca, nada, te felicitamos, te seguimos alentando para seguir adelante. Contanos cómo la gente se puede comunicar con vos, ¿cómo te encuentran? Mira, mi Instagram que es arrobablancastechestudios, ahí nos pueden seguir y ver todos los trabajos que hacemos. Perfecto. Así que ahí también tenemos los dos teléfonos para aplicar los turnos si quieren, y ahí, así, básicamente. Y aparte, los locales son muy fáciles de averiguar. Uno está en Olleros y Libertador sobre Libertador, y el otro, en Libertador y Tagle sobre Libertador. Son preciosos, va a estar Blanca, los va a mimar. Blanca, un millón de gracias por esta nota, porque realmente sos una mujer a la cual admiro profundamente por toda la lucha y por todo lo valiente que sos al seguir confiando y apostando en este país. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que, mira, para mí es un placer. Así que gracias, de verdad. Abrazo grande. Gracias, Blanca. Salud, muchas gracias. Un beso. Gaby, tu cierre. Me encantan estas historias, y sobre todo cuando arrancamos a las 11, con historias de argentinos reales, ¿viste? De los que están allí en la trinchera. Sí, hablábamos de la gente que estaba en los piquetes, ¿no? La gente que no quiere laburar. Claro, por eso, pero esos no están en la trinchera. En muchos casos los empujan a la calle y los están usando los dirigentes sociales. Los que están en la trinchera del laburo son blanquitas, ¿no? Esta gente que está allí, a pesar de todo, empujando para adelante, Gaby. Sí, es verdad. Y hay mucha gente que sigue luchando, a pesar de que, por ejemplo, a los diseñadores les cuesta conseguir costureras. O sea, sigo insistiendo en esto porque es fundamental que sepamos que se necesitan mano de obra, manicuras, peluqueros, costureros. No tenemos oficios. Oficios. Yo creo que en este país el que logre abrir una escuela de oficios se hace millonario, porque realmente se necesita... Bueno, y hay gente que tenga ganas de trabajar, ¿no? Exacto, que tenga ganas, ¿viste? Sí. Que tenga. Sí, 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 sin duda. Porque a mí lo que me da bronca es que vos abrís eso, y con todo el amor del mundo, porque los adoro, pero digo, porque tienen esa fuerza y esa energía. Pero se te llena de venezolanos, de colombianos. Sí, bueno. Que quieren ir. Blanca tiene un montón de chicas que, a ver, hay una realidad también. Está todo bien, pero digo... La mujer venezolana es muy poqueta y se arregla mucho. Entonces, corremos con una ventaja cuando vienen venezolanos acá, que saben mucho sobre el tema estética. Sean manicuras, peluqueras... Ah, mirá. Saben un montón. Entonces, cuando vos contratás a una chica para hacer... O sea, de hecho, el famoso nail art, que es el arte que hay en las uñas, ¿vieron que ahora hay uñas esculpidas? Sí, 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 sí. Que son obras de arte casi. Bueno, esa obra de arte vino de Venezuela. Mirá vos. Eso nace de Venezuela para arriba, o sea, Estados Unidos, pero en Venezuela y en Colombia, fundamentalmente. Si ustedes se acuerdan las Mises, ¿se acuerdan cuando se hacían los concursos de Miss Universo, Miss Argentina? Que siempre ganaba una venezolana, una colombiana, porque se profesionalizan para esto desde chicas. De hecho, yo tengo que algún día, ojalá podamos hacerle una nota, la sobrina de Jorge Ibáñez salió en Miss Colombia. Es una belleza, lamentablemente su tío no pudo darse un uniforme, pero allá se profesionalizan, o sea, aprenden a caminar, tienen maquilladores especiales, peluquería especial, las manos impecables. Bueno, de eso se trata. Gavita, mañana la seguimos, ¿sí? Mañana la seguimos. Bueno, beso enorme. 11 y 22, la columna de Gaby Guerrero, estás en la trinchera. Dale. Miren la... Miren, 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 mirenla, 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 ella está tan sola. Mirenla, en sus ojos hay placer. Mirenla, cuando te enamoras. Mirenla, cuando te enamoras, ya vienes desde lejos, vive, de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, 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 mírenla Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras En un pasillo sin luz me dicen Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego Nena, que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que ya no es más 11 y 24 Voy a hablar con un amigo Que es muy curioso Porque claro, lo conozco, por supuesto Más de una vez le he dado un abrazo Me lo he encontrado circunstancialmente En distintos lugares que tienen que ver Con River Plate Pero de hecho no somos amigos No es que nos juntamos Nunca nos juntamos a tomar un café Los unen los colores Pero claro, yo a este tipo Este tipo me acompaña de hace mucho tiempo En mi vida Porque él arrancó siendo muy jovencito Y yo también en lo mío muy jovencito Y nada, y lo escucho Porque me gusta como relata el equipo de mi vida Entonces, claro Siempre lo escucho Voy, si estoy laburando Lo voy escuchando Si estoy en la cancha Escucho a Tilio A Tilio Costa Febre Ah, mientras mira el partido Claro, yo estoy ahí Viste como Eh, no se usa todavía eso De tener la radio Yo soy así Que es la vieja escuela Llámeme Como vos quieras En Avellaneda no la dejan entrar más La radio Insisto Viste, con Con este tipo yo he vivido Momentos maravillosos Me llevó al cielo Y también me contó Sobre el infierno Estamos hablando de la pasión Porque nos une esa pasión Es muy lindo eso Porque te llevan de la mano Insisto No nos conocemos mucho Nos conocemos de la profesión Pero realmente lo considero un amigo Y cuando a un amigo le pasa algo Uno sufre Claro Y el otro día leo que como tanta gente A Tilio le entraron a casa Bueno, lo afanaron Mientras le estaba relatando Me agarró una angustia y un dolor Digo, pola puta madre Qué bronca Qué mal que estamos Bueno, tenemos el gusto De tener a Tilio Costa Febre en línea Atilio, querido Gracias por estar ahí ¿Cómo te va, Gustavito? Un fuerte abrazo para todos Bueno, che Qué espanto Vos decías Yo te escuchaba que decías Me arruinaron la vida Y me Nada, me duele tanto Angustia, ¿no? Bueno, contanos un poco ¿Cómo estás? Fue un horror Fue un horror Una sorpresa Yo vivo en Florida En Vicente López Que es una zona Bastante segura Vivo en una cuadra De buena gente De buenos vecinos En líneas generales Es una zona Donde hay seguridad Aunque me haya enterado En los últimos tiempos Que ocurrieron episodios Como me pasaron a mí también El sábado Cuando terminaba De relatar El partido de Rivel Contra Lanús Emprendí el camino De vuelta Hacia mi casa Primero paré A comer algo Con uno de mis amigos Y cuando llegué a casa La primera sorpresa Que tuve Era que Estaban todas las luces Apagadas Mi señora estaba Con la madre Y Yo tengo un perro Importante Que es un Rottweiler Grandote Que tiene un año Que cuando Alguien pretende Entrar a mi casa Sin me acompañar Te come Generalmente Y esta vez El perro no salió A recibirme A la puerta de mi casa Y eso me llamó La atención Y cuando abro Miro hacia la cocina Y estaba todo destrozado Y miro hacia el living Y estaba todo destrozado Y lo llamaba al perro Y el perro no me respondía Y yo dije Me lo mataron Porque enseguida Me di cuenta Que me habían entrado A la casa Y subí las escaleras Y lo encontré Muy caído Como que lo Hubiesen dormido Y después me encontré Con un desastre Con toda la casa Patas para arriba Me entraron Por las rejas De atrás De mi casa Estaban todas rotas Y bueno Pasó un momento Realmente muy angustiante ¿Tu señora no estaba En ese momento? No Estaba con la madre Que vive acá A 50 metros de mi casa Por suerte No estaba Ahora Vos decías Que para vos Te estudiaron ¿No? Obviamente Te hicieron inteligencia Te marcaron ¿No? Mirá A ver Como todos aquellos Que trabajamos En este tipo De profesiones Tenemos cierta trascendencia Y más con el fútbol Acá es una barriada De muy buena gente Pero también aparece gente Que no es del bar A mí lo que me llamó La atención Que el sábado Al mediodía Me hayan tocado el timbre Y me preguntaron Si acá vivía Un tal Juan Pablo No sé cuánto Y yo le pregunté ¿Por qué me preguntás Por Juan Pablo? Era un muchachón De unos 30 años Y me dice No, porque alguna vez Creí que lo dejé En esta casa Pero no, no No estoy tan seguro Y yo en ese momento No le presté atención Y después a la noche Cuando recapitulaba Dije A ver si este tipo Ya me estaba marcando La casa Y venía a ver Cómo era el panorama Para hacer lo que Finalmente hicieron A la noche No sé si habrá Cámaras En esta En esta cuadra Ayer la policía Estaba buscándola Si hay alguna cámara Y se puede ser un dato Para empezar alguna investigación Habitualmente Todo este tipo de cosas Quedan en la nada Ahora Me traen mis amigos Por lo general Después de la cancha Y siempre me esperan A que entren Y el otro día También mi compañero Me esperó Pero me decía Yo olfateaba algo Porque veía que el perro No te va No bajaba A recibir Y bueno Y se fue Y después al ratito Le dije Me chorearon Me reventaron a casa Y me llevaron Un montón de cosas Que lo material En definitiva No tiene mucha importancia Pero Te queda esa sensación De De ser un tipo vulnerable Que te hacen Lo que quieren Cuando ellos quieren Tal cual Es así Raúl Baje Te saluda a ti Yo en principio Bueno Lo siento mucho Y toda mi solidaridad Por supuesto Vos sabés que Lo loco de todo esto Es que en definitiva Al final del día En una de esas Después de todo esto Que estás pasando Al final del día Tenés que agradecer Que tu familia está bien Que tu mujer no estaba Y que no pasó Más allá de lo material Pero al mismo tiempo Es un bajón Lo que te pasó Más allá De que tengas que agradecer Que bueno Que mi mujer no estaba Mirá que locura Y sí Es una locura Es así Porque uno se va conformando Con esto Que no pasó nada Que no hubo muertos Que no pasó nada Físicamente con nadie Que te vas conformando Con eso Y que decís Que lo material Hay tiempo para recuperarlo Y no sé Si hay tiempo después Para recuperarlo Porque uno se suelta Esa frase Es tan simple Que dice No, lo material No tiene importancia Pero es el esfuerzo cotidiano Es el esfuerzo del laburo ¿No? Sí, sí, sí Es donde uno ha puesto Todos los cañones ¿No? Y además Digo Porque estoy seguro A ver Vos vas a volver A relatar River Y como siempre Te vas a meter En el partido Como siempre Lo vas a vivir Como hacés siempre Pero Nos queda eso Y seguramente A vos te va a quedar Esto de A mí me pasa también Cuando yo estoy al aire En TN Estamos conduciendo Es muy Saben dónde estamos O sea Vos está Atilio Cotafuegos Está en la cancha Relatando River Y yo estoy en lo mío ¿No? Y uno Le queda eso Y sí Te queda Y yo el miércoles Tengo un partido importante Contra Vélez La policía me prometió Que iban a ser Que iban a ser guardias Y que iban a hacer Un patrullaje más importante Porque esta es una zona Donde habitualmente No pasan estas cosas Es de Casas Bajas ¿No? La policía me decían Sí, es de Casas Bajas Es una zona residencial Y la policía me decía Nosotros patrullamos Por otros sectores Del partido Donde sí suceden cosas No tanto por acá Yo los veo pasar ¿No? Pero no con Con frecuencia Y bueno Vamos a ver si Si esto Por lo menos sirve Para visualizar Y para que Se preste un poco Por el desastre Que te hicieron ¿Cuánto tiempo Calculás que tuvieron Adentro de tu casa? Y yo calculo Que deben haber estado Porque mi señora Pasó a las 8 de la noche Yo calculo Que deben haber estado Desde las 9, 9 y media Hasta las 12 Hasta todo ese tiempo Todo ese tiempo Revolviéndote todo Por como estaba La caja No había un cajón Sin haber sido revuelto Dios mío Nada, eh Nada Nada Dios mío Dios mío Bueno hermano Nada, eso Sinceramente Más allá de De la noticia Periodística De que te asaltaron Realmente A nivel personal Me angustié mucho Por lo que te pasó Y queríamos todos Aquí en el programa Mandarte un abrazo enorme Bueno Gustavito Un abrazo Te aprecio mucho Un abrazo hijo Gracias querido Ahí lo teníamos Atilio Costafebre Rarísimo hablar No hablar de Riva No hablar de Riva Sí, sí, sí Pero no, no Uno se pudo resistir A la tentación De ver como venía No, no, no No era No se relató Es la persona Por supuesto Por supuesto Por supuesto Vos sabés que algunos hinchas Le pidieron a Atilio Los datos de su cuenta Para ayudarlo de alguna manera Y creo que Él no se animaba Y no lo hizo No le pregunté tampoco Pero hubo gente en las redes Que le pedía Estrictamente Danos un lugar Donde darte una mano Habla un poco también De la solidaridad De la gente Porque es un momento Yo me imagino un momento En que llegás a tu casa Y ves lo que se encontró Atilio La desazón La angustia Te sentís Yo no quiero exagerar Porque No quiero exagerar Y creo que voy a hacerlo Pero es como una violación Pero seguro Digo Esto de llegar a tu casa Y darte cuenta Que acá hubo gente Dos horas y pico Dando vueltas Y llevándose cosas Y Una cosa horrible Once y treinta y tres En la mañana Estás en la trinchera En la trinchera Tenemos barricada De información Donde la noticia Es segura La trinchera Con la conducción De Gustavo Tubio De lunes a viernes De diez a doce Por ecomedios.com Y AM1220 Tigre es todo para mí Es el lugar que a mí Me permitió crecer Acá yo estudio Trabajo Entreno Acá me siento tranquila Hacen horas para nosotros Para todos los jóvenes Tigre siento que es un lugar deseado Donde todos queremos estar El que elijo Para estar todos los días Es mi vida Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida En Tigre Trabajamos para que nuestros vecinos Disfruten su vida Tigre Municipio Recorre lugares únicos A los que siempre querrás volver Disfruta de las vistas Más privilegiadas Respirá el aire De nuestras montañas Y valles Y descubrí nuestros sabores Vení a Tucumán Te esperamos Gobierno de Tucumán Grupo Pettersen Comienza acá en San Juan Con este pistacho Que ya es parte De la ruta del brinde Salud Conoce más En origensanjuan.com.ar San Juan Escobar es naturaleza Es vida Es descanso Es relax Es río Es experiencia Es historia Es historia Cultura y arte Es deporte Es felicidad Es ciencia Es compartir Es cerca Es cobar Es todo lo que necesitas ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos Para donar de forma sencilla Rápida y segura Conoce más en Buenosaires.gov.ar Barra Dona Sangre Buenos Aires Ciudad Invertir ahora es fácil Cómodo Y seguro Bájate nuestra App Balance Abrí tu cuenta Y empezá a operar En la plataforma de inversiones Más completa del mercado Podés invertir Desde donde estés En todos los instrumentos financieros Con todo el soporte De nuestros expertos Cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House Si se trata de armar un equipo En 3 de febrero Tenemos uno De 345.000 vecinos Si Somos un montón Y todos tenemos algo en común Siempre vamos para adelante Soy Diego Valenzuela Intendente Y estoy orgulloso De ser parte De este equipo Municipalidad de 3 de febrero Auspicio Shell Argentina Más de 100 años Invirtiendo en el desarrollo De la energía en el país Tu Barrio Recicla Desde el programa Merlo Limpio Llegan las jornadas Tu Barrio Recicla Participá Llevando tus reciclables Separados Limpios Y secos Podés intercambiarlos Por un plantín O una bolsa de compost Consultá el cronograma De puntos itinerantes En www.merlo.gov.ar Barra reciclado Cuidar el medio ambiente Es compromiso de todos Intendencia Menéndez Rosario Tu punto de encuentro Todo el año Descubrí los parques Y paseos Sobre el río Probá sabores Increíbles Navegá por el Paraná Y disfrutá De una gran agenda cultural Conocé todo Lo que podés hacer En la ciudad En www.rosario.tur.ar Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés vivir En un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López No es necesario Estar en el campo Para sembrar En Singenta Creemos que en el campo O en la ciudad Sembramos Porque cultivando esfuerzo Solidaridad Y diversidad Podemos cosechar Progreso Empatía Innovación Y un futuro mejor Todos los días Podemos sembrar algo nuevo Singenta Vuelven los Pumas a Jujuy Vos podés ser parte De la experiencia Puma Y vivir toda la adrenalina De este test match Como local 2 de julio 16 horas Estadio 23 de agosto Comprá tus entradas Por Tiquetec Gobierno de Jujuy Nuevo espacio Mujeres En José León Suárez El espacio brinda Atención integral Ante situaciones de violencia Por razones de género También ofrece asesoramiento profesional Acompañamiento personalizado Y trabaja para la promoción De la igualdad de derechos Y oportunidades Te esperamos en la esquina De Avenida Márquez Y Pacífico Rodríguez En San Martín No estás sola Podemos ayudarte ¿Quién más va a sacarte A bailar lentos? En el living Eso de las 10 ¿Quién más va a abrazarte Con I need help? 11 y 39 Hay un gran operativo En la avenida Rivadavia En este momento A la altura de Villaluro Por más que algunos medios Digan que es linear 10.200 Villaluro Esto es Villaluro Aparentemente Raúl Ahí tenés más datas Pero sería un policía Que se atrincheró con su mujer Así es Es un policía de la ciudad Que se atrincheró en su casa Y bueno Esto generó un enorme operativo De la misma policía Está encerrado en su departamento Tras ser denunciado por una mujer Dicen Es un importante operativo De seguridad Que se desarrolla En estos momentos En el barrio Porteño de Villaluro Donde Dice la noticia Un efectivo de la policía De la ciudad Permanece atrincherado En un departamento Luego de ser denunciado Por una mujer Bueno Se desplegaron Personal de la comunidad Está cortada La avenida Rivadavia Está cortada La avenida Rivadavia Esto es a la altura Más o menos De escalada O Irigoyen Segundo el lado Que vayas de Rivadavia 10.200 más o menos Por ahí Bueno Parece ser que este hombre Fue denunciado Por una mujer Que agarró un enorme ataque De nervios Y La tomó de reino Una mujer Sin estar armado Parece que no habría Otras armas en la vivienda Según informaron Fuentes Sí, pero la tiene La mujer de reino Así es Y es un hombre Que evidentemente Así es Para demandar Semejante operativo La situación No debe No debe estar siendo fácil Es impresionante La cantidad De De ataques Conductivos Locura, ¿no? A las mujeres Es una locura Sí, sí, sí Femicidios Estamos Es una plaga Una enfermedad terminal Tremenda Realmente increíble En este programa Hablamos muchas veces Con gente que se dedicaba De alguna manera A trabajar con estos temas Y sigue creciendo Son problemas muy Fíjate ¿Cuántas veces Hablamos De personal de seguridad Involucrado En estos hechos? También Tenés razón Sí, sí Gente que uno dice ¿Cómo preparan a esta gente? ¿A quién le estamos dando una placa? Sí Es verdad Para que nos cuide Gente que ante un problema de pareja Termina tomando de rehén A su propia pareja A su novia A su esposa ¿A quién le damos la placa? Es verdad ¿De qué manera se llega A que esta persona Pueda manejar un arma reglamentaria? Yo no sé Las cuestiones psicológicas Si se te dan en cuenta ¿Cuál es el seguimiento psicológico De la gente? Es verdad La evaluación psiquiátrica Evidentemente algo No está funcionando Para que reiteradas veces Hablemos De casos como este Es cierto 11 y 42 en la mañana Ahora que parece Que para siempre No dura tanto Que nunca Que toda la vida De repente Es un rato Digo Ahora igual que antes Puedes para siempre Odiarme Por un rato No puedes para toda la vida Olvidar que también Hubo alegrías Pero si prefieres Quedarte con años Que olvidaste Entonces voy a pedirte No me nombres Para siempre No me nombres Puedes olvidarme Puedes olvidarme La ranchera AM1220 Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Llegaron Los nuevos préstamos Personales Del Bicentenario Del Banco Provincia A tasa fija Y con la cuota Más baja del mercado Gestionalo 100% online Desde VIP De manera rápida Y segura ¿Sabías que todos Los accidentes Por inhalación De monóxido De carbono Son evitables? Controla que la llama De tus artefactos Sea siempre De color azul Verifica que las rejillas Cuenten con salir Al exterior Y que las ventilaciones No estén tapadas Ni sucias Y no olvides Ventilar los ambientes De tu hogar Todos los días Metrogas Damos calor Digital Es un banco Que te permite Comunicarte De la forma Que vos elijas Vos decidís Cómo y desde Dónde conectarte A Itaú Podés hacerlo Desde el celu La compu En persona O como más te guste También podés Abrir una cuenta Por Whatsapp Y hacer transferencias Compras Y pagos Desde el chat Itaú Hecho con vos En Provincia ART Estamos donde vos estás Con tu PyME Estamos con quienes Generan trabajo Y con quienes lo cuidan Ingresá a ProvinciaART.com.ar Barra Pymes Cotizá Y mejorá tus costos Con un plan A la medida De tu realidad Provincia ART La aseguradora De riesgos Del trabajo Del grupo provincia Superintendencia De seguros De la nación Para consultas Y reclamos Llamar 11 y 45 En la mañana La bienvenida A nuestra querida Melina Manfredi Nuestra columnista En finanzas Hola Meli ¿Cómo va? Buen día Buena semana Buen día ¿Cómo andan? Muy bien Acá estamos ¿Cómo vienen los números? Bueno Tenemos al Dólar Blue Que sigue En el récord En el que había quedado Al final del viernes pasado 2.26 Récord nominal Para el billete paralelo Los financieros En 2.31 El dólar MEP Que es el que tiene Liquidación local Y 2.35 2.36 El contado con liquidación Que es el que te permite Girar las divisas afuera Por el lado de acciones Suben levemente En Buenos Aires 0.7 Esto arranca El Merval Y los bonos Alternan rojos y verdes De todos modos El riesgo país Está arriba De los 2.350 puntos Sigue siendo Bastante importante Vamos a ver Cómo pegan Un poco las medidas Que se estuvieron anunciando Con el correr De la rueda Porque todavía Es un poquito temprano Expectativas Para la semana ¿Qué podemos llegar a...? Bueno Fundamental Por un lado Eso Cómo Cómo se van Digiriendo Reunido con el de la Cámara de fondos comunes De inversión Para asegurarse Que la deuda Del tesoro Tenga demanda Y no No haya Rescates Masivos Vamos a ver Si después llegan A algún acuerdo Si nos cuentan algo Pero en principio Están reunidos Digamos Pidiendo colaboración Algo similar A lo que pasó Con los bancos La semana pasada Que también Se reunieron Con el central Para eso Meli Tengo entendido También que Durante el mes de mayo Veremos que sucede En junio Cayó La cantidad de ahorristas Que compraron Bueno Dólar ahorro ¿No? Sí Veníamos De Enero y febrero Habían estado En alrededor De un millón Después empezó A declinar Finalmente en mayo Según los últimos datos Fueron 750.000 ahorristas Que compraron Billetes Dólar ahorro Los famosos 200 Los 200 139 millones de dólares Lo que da Una compra per cápita Que ni llega A los 200 185 dólares Por persona Por ahora Entre las medidas Que tuvimos hoy Me llamó a mí Por lo menos La atención Que no hubo Nada Ni sobre dólar ahorro Ni sobre gasto Por turismo Que era otro ahí De los fantasmas Por ahí Para los minoristas Se había especulado Mucho al respecto ¿Nuestra economía Es lo suficientemente No sé cómo decirlo Chica para que esto Mueva la aguja O no O en definitiva Realmente las reservas Están demasiado bajas Y cualquier compra Mueve la aguja ¿Eso es así o no? No No en realidad Respecto de De lo que es Dólar ahorro Está muy muy bajo En comparación Con otros gastos Que se están haciendo Lo que más afectó Y que es lo que reconoce El propio Guzmán Y Miguel Pelle Es el tema Importaciones Y particularmente La importación De energía Que importaciones Aproximadamente Están estimando Que fueron Alrededor de 8 mil millones En el último mes Imagínate que Comparamos eso Contra 139 Claro De dólar ahorro Exacto Así que Son números Muy distantes Obviamente Todo suma Pero no es La verdad Creo que Ya hoy No es eso Lo que le mueve la aguja Si puede ser Un poco más El turismo Pero quizá Esperen un poco Porque no estamos En la temporada Más alta Yo creo que Por ahí Más cerca De vacaciones De invierno O incluso De las próximas Vacaciones De verano Puede llegar A haber Alguna medida Si Digamos Si sigue Esta dinámica De las reservas Tan estresadas Pero es una medida Antipática Que tomada En junio Quizá no tiene Mucho impacto Económico Y si mucho impacto Político Claro Y el rum rum Obviamente De la mañana Tiene que ver Con esto Con la medida Del Banco Central De avanzar En medidas Para frenar La salida De dólares Por la importación Es obviamente De eso deben estar Hablando todos Los economistas Ahora Si Están todos Tratando De entender De entender La comunicación Del Banco Central Que es Eterna Y compleja En principio Como a muy Grandes rasgos Se limitó El acceso En general A lo que son Divisas Al precio oficial Para la importación De bienes de consumo Y bienes suntuarios Ya había un listado Que regía Desde el año pasado De bienes suntuarios Ahora se agregaron Más posiciones Y más Y más Bienes de consumo Y después Se Flexibilizaron Algunas Cuestiones Respecto de La financiación De las importaciones Lo que El Banco Central Pretende En algún punto Es que El importador Vaya a buscar Financiación En dólares En lugar de Pedirle directamente Los dólares Al Banco Central Meli, querida Excelente La seguimos mañana Cómo no Un beso grande Melina Manfredi Nuestra columnista En finanzas MatBarrofex Trabajamos para Proteger las transacciones Y transformar El mercado De capitales ¿Sabías que Todos los accidentes Por inhalación De monóxido De carbono Son evitables? Controla que La llama De tus artefactos Sea siempre De color azul Verifica que Las rejillas Cuenten con Salida al exterior Y que las ventilaciones No estén tapadas Ni sucias Y no olvides Ventilar los ambientes De tu hogar Todos los días Metrogas Damos calor Digital Es un banco Que te permite Comunicarte De la forma Que vos elijas Vos decidís Cómo y desde Dónde conectarte A Itaú Podés hacerlo Desde el celu La compu En persona O como más te guste También podés Abrir una cuenta Por Whatsapp Y hacer transferencias Compras Y pagos Desde el chat Itaú Hecho con vos En Provincia ART Estamos donde vos estás Con tu PyME Estamos con quienes Generan trabajo Y con quienes lo cuidan Ingresá a ProvinciaART.com.ar Barra Pymes Cotizá Y mejorá tus costos Con un plan A la medida De tu realidad Provincia ART La aseguradora De riesgos Del trabajo Del grupo Provincia Superintendencia De seguros De la nación Para consultas Y reclamos Llamar 0800666 68400 No es necesario Estar en el campo Para sembrar En Singenta Creemos que en el campo O en la ciudad Sembramos Porque cultivando Esfuerzo Solidaridad Y diversidad Podemos cosechar Progreso Empatía Innovación Y un futuro mejor Todos los días Podemos sembrar Algo nuevo Singenta Recta final De la trinchera Muchos amigos Me preguntan Che, no le preguntaste A Tilio Por Suárez Y además No era el momento Lo acaban de afanar Al pibe Y realmente Es muy seria La situación Que ha vivido Atilio Costafebre Está muy Pero muy Angustiado Porque bueno Le han llevado Los ahorros De buena parte De la vida No, no Claro que sí Debe ser desesperado Imaginate De pronto Llegás a tu casa Y decís Tanto trabajo Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Para que estos turros Entren a tu casa Te la desvaligen Y se lleven Este Lo mucho Lo poco Que pudiste ahorrar Durante un determinado momento Absolutamente Igual sobre Suárez Mi amigo Tengo entendido Que unos medios Europeos Empiezan ya A confirmar De alguna manera Que Suárez Se decide por River Mira Yo hasta que no lo vea No lo creo Viste cuando decís Es algo tan lindo La verdad que sería Un golpe Vamos a tener que construir Un monumental paralelo Para ir a Sería un golpe tremendo Suárez en River Y es fuerte Un animal de área Un tipo Más allá De esa toalette Que se tiene que hacer En la rodilla Que es nada Son dos días Esa toalette Que le tiene que hacer Es un tipo Que está en plenitud Más allá de la edad Y un montón de cuestiones En plenitud Y sobre todo Para este mercado No para este fútbol Bueno Veremos como termina A mi me ilusiona Pero son los temas De etapa De todo El mundo deportivo En lo que hace Al mundo deportivo En la Argentina Bueno a ver Por un lado Boca viaja a Brasil Con equipo confirmado Para enfrentar al Corinthians El CNS Tiene un duro cruce Ante el Pimau Por los octavos de final Vamos a ver Como le va Viajará a Villa Viaja a Villa Yo no entiendo Tiene otra denuncia más Una nueva denuncia Yo no entiendo Impostor viejo ¿Qué va a hacer? Pero tienen cinco Ustedes ahí Si lo quería el muñeco Porque lo quería Dice no Es contra Domínguez No es contra Domínguez No No es contra Domínguez En realidad es contra Ineficiencia De la dirigencia independiente ¿Sabes cuánto tenía Que poner independiente Para como Cerrar La incorporación 200 mil dólares Nada En el mundo de fútbol Es nada 200 mil dólares No lo pusieron Alguien le dijo Alguien le dijo Che guarda Que no lo pusieron No lo pusieron No lo pusieron Y te están llamando De arriba Y el pibe dijo Está bien El tipo tiene 31 años No es hora de De dejarse Digamos no tiene Toda la carrera Por delante Otro de los temas Di María Como se suponía A un paso De ir a la Juventus Por un año Qué carrera Qué carrera Tremenda carrera De ese pibe Qué gran jugador Los canallas Tienen la ilusión De que El fideo Venga algún día A ponerse Sí Es verdad Veremos Y otro tema deportivo Para destacar ¿Se acuerdan Camiseta que Diego Usó Pero en la final Del Mundial Del 86? Ah mira Luego del éxito Que tuvo la puja Por la casaca Con la que hizo Los dos goles En Inglaterra Los fanáticos Podrán hacer Sus ofertas Por otro artículo De gran valor Que perteneció A Diego ¿Dónde estaría? En Estados Unidos Ahí te cuento Subasta en la camiseta De la selección argentina Que Diego Armando Maradona Usó en la final Del Mundial 86 Certamen En que Como todos sabemos Ganó la Argentina Se trata de un objeto Que luego de aquel encuentro Y de levantar la copa El 10 Le regaló A José María Muñoz Ah mira Mira vos Es más No solamente se la regaló Sino que Le escribió En la camiseta Mirá vos Es la camiseta De la final ¿Cuál es para usted Más importante? ¿86? El gol contra La camiseta Del gol contra Inglaterra O la camiseta De la final No La del gol contra Inglaterra Para mí también Más allá que la otra Vale una copa del mundo No Esta se va a vender muy bien Y encima me parece Que pierde Aunque no lo creas Al estar Dedicada Dicen que pierde valor Un puño de letra A José María Muñoz Por supuesto Es un recuerdo Vale El coleccionista La tiene como un objeto de oro Y va a salir millones de dólares Yo conozco un tipo Que colecciona camisetas De las grandes Y cuando están escritas O firmadas Pierden valor Y por eso te digo Salvo que esté solamente firmada Dedicada Perdón Cuando está dedicada Cuando está dedicada Pierde valor Claramente La camiseta Igual a los ingleses Está así como Salió Sí, sí, sí Tremendo Tremendo Y además toda la historia Que ese partido Ese partido no fue un partido más Y esa camiseta Y esa camiseta Que es de un shopping Claro Y la historia de la camiseta Que a Pilar Le parecía que la camiseta suplente Era demasiado pesada Para los jugadores Tal cual Y fueron a comprar Y entonces lo mandó a Galíndez A buscar casa de deporte Que dice que se volvieron locos Para encontrar 15 camisetas 15 camisetas igual Con la misma empresa Lecoc Y buscó Encontró esa camiseta Y los números Que son del fútbol americano Son números dorados Hay toda una leyenda Detrás de esa camiseta Que sin lugar a dudas Cosiendo el escudo Cosiendo el escudo a mano Por eso es muy fácil identificar Hermoso Cuando las hijas de Diego decían No, nosotros tenemos La verdadera camiseta La que está a la venta No es Y sí es Hoy se puede perfectamente Con las fotos Y los videos del partido Y identificar Si esa camiseta Que se está poniendo en subasta Es Y además Fíjate Igual que ahora Con esta Estas grandes cadenas De subastas No se las juegan Si no es No, no se van a poner Ante un juicio Porque no es acotrucho Ellos demuestran De todas las maneras posibles Sí, sí, sí Que el artículo Es el artículo Tal cual Porque si no Obviamente vendemos cualquier cosa En cualquier lado Justamente el diferencial De estas empresas Es que te garantizan Que el artículo subastado Es el artículo Que se usó En este caso La camiseta Insisto Mucho valor ¿No? La camiseta De la final del 86 Sí, sí Pero coincido con usted Para mí la del gol No va a llegar a tener El valor que tiene La otra Y vos fijate Estamos hablando De la camiseta De la final Con la camiseta Que levantó la copa ¿No? Claro En otra instancia Y con una en cuartos Muy bien Estamos llegando Al final de la trinchera Mañana nos reencontramos Mañana vengo Sí, sí, sí Mañana nos vemos Y dicen que sí Dicen que estamos esperando No sé si será cierto o no Que existe la posibilidad Aunque lejana De nieve en Buenos Aires Qué sé yo Si sigue así Me decía Marina Están dadas las condiciones Si este invierno Sigue así No esta semana Porque ahora A mitad de semana Va a levantar un poquito La temperatura Ajá Pero para más adelante Si esto sigue así Bueno, aquella fue El 9 de julio Así que esta Se acercaría Quizás para esa fecha ¿Por qué no? Así que bueno Atención Argentina Las 12 del mediodía Mañana nos reencontramos A las 10 en la trinchera Un café Y un cigarrito Para estar bien Y tú estás Aún dormida En la cama Y voy a ver Quién pasa en la ventana Escribir Tengo que escribir A mi hermana Y comprar Azúcar Que se acabó Ayer Y pasear Al perro En la mañana Pero no Creo que Me volveré A la cama Y acurrucados El mundo es diferente Calor humano Y hambre Que compartir Y adormecidos Y amontonados De esta trinchera Ya no quiero salir Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y